Ok, dice este ejercicio, ¿cuál es el área de un polígono que se le pueden trazar 9 diagonales en total? Las diagonales en total, la formulita es n por n-3 sobre 2, entonces eso lo vamos a igualar a 9 y vamos a resolver con alfa calc, entonces sería 9 alfa calc, x, perdón, fracción, x, x-3, vamos, sobre 2. Entonces shift calc 100 y le damos igual, entonces n me va a dar el número de lados, que va a ser 6, o sea es un hexágono y me dicen que tiene radio 12, me están pidiendo el área, entonces ya que tengo que es un hexágono y el radio es 12 entonces vamos a aplicar el triangulito para encontrar el lado, recuerden que el triangulito es apotema, lado medios y radio que sería 12, este ángulo de acá es 360 sobre 2n, que de n es 2 por 6, entonces sería 30. Y este va a ser 60 porque estos dos suman 90. Entonces vamos a ver, hacemos ley de senos para encontrar esto, para encontrar x, entonces seno de 30 es a x, como seno de 90 es a 12, eso lo hacemos con alfa calc y x me va a dar 6, eso lo hacemos con alfa calc y x me va a dar 6, esa sería la mitad del lado, pero el lado completo sería 12. ¿Por qué necesito el lado completo? Porque el área del triángulo equilátero, el lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4 donde el lado del lado de 12 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4 y eso me va a dar el resultado final quitemos el raíz de 3 para que me dé bien en 36 raíz de 3 36 raíz de 3 y no, hay algo malo, vamos a ver cuál es el área de un polígono que se pueden trazar 9 diagonales en total ok, es que aquí me faltan 3, el área del hexágono, no el triángulo, el área del hexágono entonces era 3 por 12, 3 por 12 al cuadrado, 100 y, no, 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 vamos a ver esta fórmula, disculpen ahí, esta fórmula es 3 lado al cuadrado raíz de 3 sobre 2 ese es el área de un hexágono entonces me va a dar 216 raíz de 3, le agrego, no le pongo la raíz de 3 en la calco sino que se la agrego para que me dé el número entero y no tenga que estar probando las respuestas ¿de acuerdo?